bienvenidas y bienvenidos te vamos a presentar criando animales en casa con Néstor Berbesy a través del canal de muy buenas amigos de youtube hoy estoy triste acabamos de tener una baja la coneja la bella se ha ido ahora la conseguí muerta y no sabemos el por qué señores esta mañana la vi con la cabeza de helado y de repente ha fallecido amigos pero aquí tenemos a sus gazapos estamos intentando que coman porque ya están para comer y aquí tenemos a el que lo está enseñando señores lo está enseñando muchito lo está enseñando lo está enseñando a comer papi dime hijo saluda saluda al canal si quieres a la campanita y dale like para que haga más videos de estos gracias y gracias papi ok papá dile pues dile chau chau bueno amigos como les iba diciendo se nos ha ido la bella pero aquí están sus gazapos muy bonitos están empezando a comer y aquí está monchito que los está ayudando los está enseñando también es la técnica que nosotros implementamos morir y implementamos ahorita para que coman estos gazapos se ve muy bien de salud y esto es que nos ha ido la bella pero seguimos en la crianza de los animales seguimos adelantándonos a lo que pueda ocurrir también y esto es todo gracias suscríbanse denle like denle a la campanita para las notificaciones hasta la próxima y